Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estaréis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al terror, bienvenidos de nuevo a Resident Evil. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer por disfrutar de vuestra compañía. Y vamos a volver al inicio de todo, vamos a volver a comenzar a dar otra vuelta, a jugar otra partida a este Resident Evil. Recordáis que, pues, hace nada, terminamos, por supuesto, con el amigo Chris Redfield y en esta ocasión, pues, vamos a jugar con la otra protagonista de esta historia, Jill Valentine. Vamos a, intenté cargar la partida que habíamos guardado con la, con el pantallazo final o con la carga final de Chris Redfield, es imposible porque aparece directamente en el hall de la mansión para volver a rejugar con Chris, entonces vamos a hacer una nueva partida. Nueva partida, por supuesto, original. Y en esta ocasión, elegimos a Jill Valentine. Julio de 1998, Bosque de Raccoon. El Alpha Team está volando alrededor de la zona de la zona de la ciudad de Raccoon, donde estamos buscando el helicóptero de nuestro compañero de Bravo Team, que desapareció durante el medio de nuestra guerra. Chris, ¿no has encontrado? No, aún no he encontrado. No hay nada más. Los casos de murderas bizzones han ocurrido recientemente en Raccoon City. Hay reportes de noticias que están atacadas por un grupo de alrededor de 10 personas. Las víctimas fueron asciendos. El equipo Bravo se fue a la salvación del grupo y desapareció. ¡Chi, Cris! Es que, en serio, muy bestial, tío. Es que esta introducción me parece bestial, tío. Me parece bestial, me parece bestial. Fue el helicóptero Bravo, nadie estaba en él. Pero, extraño, la mayoría de los equipos todavía estaban ahí. Sin embargo, pronto descubrimos por qué. Hei! Come here! Aaaaahhhh! Aaaaahhhh! Aaaaahhhhhhhh! Aaaaahhhh! 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 Está en serie B, tío Es que es tan guay, tío Terriblemente gore, en serio Qué chorrillo, tío, ahí de sangre A presión No, 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 no Jill, corre por esa casa Poco se habla de lo rata que es Brad, ¿sabéis? Que directamente coge el helicóptero y hasta luego Lucas Chris Redfield Jill Valentine Jill Valentine Barry Burton Rebecca Chambers Esto es historia viva de los videojuegos, tío Esto es bestial, bestial Vaya grandes, tío Vaya grandes, tío Se refugiaron dentro de la mansión Donde creían estar a salvo Pero Aquí ya veis, cambian cosillas Tenemos un nuevo personaje A Barry Burton Capitán Wesker ¿Dónde está Chris? Stop it Don't open that door But Chris is What is it? Maybe it's Chris Now Jill Can you go? I'm going with you Chris is our old partner, you know Ok Let me handle this Stay alert Cambias cosillas, aparecen nuevos personajes Digamos que jugar con Jill es un poco más, entre comillas, sencillo Entre comillas A dining room Bueno Y aquí tenemos a Jill Importante Veis que Jill Lo más importante que tiene Tiene dos slots más Tiene dos huecos más Chris tenía seis Y Jill tiene ocho Además Jill ya Comienza de inicio con pistola Que eso merece mucho la pena Un cuchillo Y el spray Y Cierto Importante Diferencia entre Chris y Jill 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 es bastante más débil Aguanta bastante menos el tema de los ataques físicos O sea que por eso hay que tener un poco más de vista con ella Vamos a ponernos la pistola Vámonos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El doblaje, ese doblaje Hay que ponerse también Estamos hablando de 1996 Hace 21 años Queridos amigos y amigas Imaginaos Bueno, pues nada Ya sabéis lo que tenemos que hacer Esto es súper gore Es súper gore Pero muy muy gore El rollo de una cabeza Medio comida Medio devorada Es un monstruo ¿Barry? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Es un monstruo! Déjame cuidarlo ¡Muy bien! ¿Qué es esto? Kenneth también fue matado Quizás por esta criatura De todas formas Vamos a reportarlo a Wesker Parece que no me deja salir Es necesario decírselo a Wesker Vale, hay que salir al hall Vamos, Barry Querido amigo Vamos a ver a Wesker Wesker que... Puntos suspensivos La banda sonora, tío, es... ¡Wow! Vale Tenemos que intentar encontrar a Wesker en el hall Y nosotros vamos a ir por aquí detrás Y una vez que salgamos por el otro lado Ya está ¿Tienes algo, Jill? Nada ¿Qué es esto todo? No puedo entenderlo No puedo entenderlo No puedo entenderlo Me da bien Me da bien Ahora es la hora de Wesker de desaparecer No sé lo que está pasando Bueno, no puede ser Vamos a buscarlo Separamente Voy a buscar la habitación Voy a revisar de la habitación Bien Voy a probar la puerta O sea, en el lado oponente Esta mansión es gigante Podríamos entrar en problemas si nos perdíamos Podríamos empezar desde el primer piso ¿Ok? Y... Jill Aquí hay una caja de lockpick Puede ser útil si tú, el maestro de la unlock lo tomas conmigo Importantísimo también Y... Tal vez lo necesitaré Escucha Si algo suceda Nos reuniremos en esta sala Esta vez estaré ahí Muy grande Barry, eh Mola mucho el personaje de Barry Mola muchísimo Muchísimo Vale, una cosa No sé si podremos cogerlo ahora No lo sé Sí, supongo que sí Podremos en principio coger los cartuchos que traía este buen hombre Que traía este buen hombre Que trae Creo que son dos Perdón Cargadores Bueno, cartuchos tampoco Cargadores Aquí Es Kenneth del equipo Bravo De Stars, por supuesto Ahora no es más que su sombra Siempre me hizo muchísima gracia ese comentario, tío Ahora no es más que su sombra Es un cadáver, tío ¿Sabéis? Es un maldito cadáver Bueno, pues mira Comenzamos con 30 balas Que esto está muy bien, hombre Esto está muy bien Vale, estupendo Pues Barry vino por aquí Y ahora nosotros podemos ir por el otro lado No sé si Esta puerta La puerta del mapa No sé si realmente está Abierta Y otra cosa importantísimo Ya veis que Barry le dio Una ganzúa Esto es algo Que tiene una habilidad Por decirlo de alguna manera Que tiene Jill Que también es muy útil Recordáis que Chris Utilizaba sus pequeñas llaves Para abrir Los cajones De las mesas A Jill no le hace falta A Jill solamente Con la ganzúa Jill realmente es Es otro concepto ¿Sabéis? Es otro concepto A mí el personaje de Jill Me mola muchísimo Me mola muchísimo Muchísimo Siempre me gustó Más que Chris Es el mapa De la planta baja ¿Lo coges? Sí Vale, tienes el mapa De la planta baja Aquí tenemos la cinta Que si queréis No sé si cogerla ahora No sé si cogerla ya ahora Porque aquí hay cinta Si no recuerdo mal Si podemos cinta A ver si podemos pasar Sin que este nos coja Aunque igual nos coge Y nos muerde Vale Estupendo Vale, no hay falla Pudimos pasar Es que si pasamos Justamente por encima Ya sabéis Se tira la Has utilizado la ganzúa Y la ganzúa Nos permite abrir esta puerta Ya veis que Chris No podía Porque Chris necesitaba Aquí la llave de la espada Y aquí Jill Es una fucker Y ya está No necesita más Perro, ¿eh? Acordaos Mierda Oye, me acabo de asustar ¿Cómo me acabo de asustar, tío? Y además Puede que incluso necesiten Menos disparos Muy pocos disparos Con Chris eran como cinco Perro Vale Tres Sí, bueno Parece que necesitan uno menos Con Chris Debían ser sobre cinco Ya veis que con Jill El primero Fueron tres, tío Y aquí cuatro Y estamos jugando En el mismo nivel de dificultad Estamos jugando en original Vale, cogemos Estupendo este cargador Bien Y toca moverse Me volví a asustar, tío Me parece increíble, tío Me acabo de quedar loquísimo, tío Me acabo de asustar Con el perro, tío Dios Vale Aquí no sé si podremos abrir Cerrada No, cerrada Hay una armadura Esta es la armadura Aquí estaba el lavabo Vamos a entrar No sé si nos da algo dentro de Es que hay cosas que cambian Hay cosas que cambian de lugar Hay cosillas que son de otra Mira, aquí por ejemplo No hay agua Aquí no hay nada Recordáis que con Chris Se quitábamos el tapón Y nos encontrábamos una llave Aquí no hay nada Nada útil Ya veis, cambian ciertas situaciones Vale Pues nada Realmente es una Una habitación completamente inútil Bien Y Otro cambio importante con Jill La posibilidad de conseguir De mano La escopeta Recordáis que con Chris Necesitábamos coger La escopeta vieja Para cambiarla por la otra Pero con Jill no es necesario Con Jill podemos coger directamente Sin tener la copia Sin tener la otra escopeta Porque Pasa algo Interesante Ya ves Podemos conseguir ya Directamente la escopeta Si Y esto Hombre, quieras o no Es útil Es muy útil Por eso os digo que En cierta manera Jill es bastante más fácil Que con Chris Esto es lo que pasaría Si saliéramos con Con Cerrada Esto es lo que pasaría Si con Chris Cogemos la escopeta Sin Sin tener esa copia Esa réplica O escopeta rota Como lo queráis llamar Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Jill ¿Es tú, Jill? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Parrie? ¡Me ayudame, por favor! ¡La puerta no se abre! ¡Pero rápido! ¡Suscríbete de la puerta, Jill! Voy a caer esta puerta ¡Suscríbete! ¡A esta parte! ¡Hasta luego! ¡Oh, Barry! Eso fue demasiado cerca Estas casi una sándwich de Jill ¡Verdad! ¡Gracias por haber ido a mi vida! ¡Pero Barry! Barry, ¿no viste que estás volviendo a la habitación para hacer algunas investigaciones? ¿Por qué por la tierra estás aquí? Uh, solo tenía algo que quería ver. Ahora, volvamos a buscar al capitán perdido y a Chris, ¿no? Gracias, Barry. Sí, sí. Sí, ya, ya. Bueno, pues nada, nos salvó Barry ahí al límite, to the limit, ¿eh? Pero bueno, tenemos la escopeta y sobre todo tenemos la vida, que es lo importante. Vale, amigo. Vale, nada, pásale tu maldito rollo. Has abierto la puerta, adentro. Vale, aquí había uno, si no me equivoco, abajo. Sí. Vamos a eliminarlo. ¿Tú qué, amigo? Vale, estupendo. Se remata bien con uno en el suelo, ¿eh? Se remata bien. Tengo la sensación de que son un poco más blanditos que con Chris, tío. Sensación, ¿eh? No sé, a lo mejor es cosa mía, no... Pero tengo esa sensación, no sé por qué. Vale. Bien, vamos a coger esto, que es importante. Es el producto químico. Es que ya ves que... Uf, en un segundo... Además, tener los dos slots... Ah, mira, tienes dos cargadores aquí dentro. Pero... El tener... Tener dos huecos más es un cambio importantísimo, ¿eh? Tener dos huecos más se nota... Es la diferencia entre dar una vuelta o dar dos. Es que se nota una burrada. Una barbaridad lo que se nota. Muchísimo. Se nota muchísimo esto. Bueno... Eh... Vale. Ya que estamos aquí, si queréis, podemos hacer el puzzle de... Creo que lo tengo todavía por aquí. No sé si podremos entrar. Sí. Creo que lo tengo todavía por aquí, apuntado. Era el mismo, ¿no? O era diferente. El cuadro se titula... De la cuna a la tumba. Sí, sí, sí. Vale. Y es que... Dadme un segundo, por favor. Sí. Todavía... Todavía lo tengo aquí. Todavía lo tengo aquí. Era... Vale. Sería... Eh... El recién nacido... El dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Vale. Sería el recién nacido, que sería el dos. Cuadro de un recién nacido. Hay un botón debajo. Pulsarlo. Sí. El cuatro, que era el bebé, que es este. Cuadro de un bebé. Hay un botón debajo. Pulsarlo. El cuatro, sí. Bebé, el cinco. Este es el de un niño. Cuadro de un niño. Alegre. Sí. Vale. Tres... Eh... Cuatro es el tercero. Hombre joven. Cuadro de un hombre joven. Sí. Mediana da, que es el primero. Malditos cuervos, tío. Mal rollo da. Bueno. Este es el de mediana edad. Cuadro de un hombre de mediana... Cansado de mediana edad. Hay un botón debajo. Pulsarlo. Sí. Y el viejo es el último. Y luego, por supuesto. Este es un viejo... Hombre... De un hombre viejo y calvo, eh. Importante. Sí. Y ahora, este. El cuadro se titula... Final de la vida. Estupendo. El primero de los blasones. Bueno, pues ya está. Una cosa menos. Una cosa menos. Vale. Terminamos este puzzle. Podremos dirigirnos a la izquierda si queréis ya hacer el tema de conseguir la otra llave. Que sí, que sí, que sí. ¿Qué llave era esta? Esta era la última. Creo que era la del casco. Sí, la última. Bien. Vamos a... Bueno, vamos a dejar aquí esto. Venga. Para no cargar ahora. Porque vamos a cargar con el blason. Es tontería. Vamos a... Coger aquí. Luego vamos a tirar hacia la izquierda. Podríamos... Podríamos llevarlo sin ningún problema, eh. También, eh. Pero bueno. Así, por ejemplo, traemos más hierbas. Recordáis que aquella zona está completamente llena de hierbas. Entonces... Vamos a dejar esto por aquí. Vale. Esto aquí. Estoy por dejar la escopeta también. Vamos a coger este cargador. Y vamos a coger este cargador. Es que ahora mismo... Llevar la escopeta... Como que... No, ¿sabéis? Con esta cantidad de munición que llevamos aquí ahora mismo... Yo creo que vamos sobrados, eh. Mi opinión. Vamos a volver a ver a mordisquitos. Bien por mordisquitos. Vuelve a estar en la brecha. Mordisquitos. Sí, señor. Grande. Enorme. 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 Vale. De momento vamos a ir primera planta. Vamos a hacer un poco lo que hicimos. Vamos a hacer un poco con... Ah, mira. Y también vamos a aprovechar a tirar la joya. La joya. Vamos a tirarla también. Sí. La joya. ¿Recordáis la estatua que está en la parte de arriba donde mordisquitos? Tiramos la joya. Luego la cogemos. La ponemos donde el tigre. Sin ningún problema. A mí siempre me gustó más jugar con Jill. No sé por qué. No porque fuera más sencillo o no sencillo. Sino por el personaje. Me gusta más jugar con Jill. Me gusta, me gusta. Chris me parece un poco más soso. Jill, no sé. Mola. Jill mola mucho. Los personajes femeninos en Resident Evil molan mucho. A mí me molan más que los masculinos. Tal cual. Jill Valentine, Claire Redfield, Ada Wong. Me molan muchísimo, tío. Yo los prefiero a los masculinos. A Leon S. Kennedy, Chris Redfield y compañía, tío. De verdad. ¡Barry! Jill, ¿qué está pasando? ¿Tienes claves? No, pero algo está mal con esta casa. ¡Wow! Este baño es peligroso. Quizás es mejor asegurar nuestra ruta de escape primero. Hay que tener una puerta de atrás en algún lugar. Vamos a intentar encontrarlo primero, ¿no? Ok. Vamos a separar de nuevo. ¡Un momento! He encontrado algo. ¿Qué es? Es una arma. Es realmente poderosa. Especialmente contra las cosas vivas. Mejor tomarlo conmigo. Pero ¿qué es tú, Barry? Tengo esto. Gracias. Voy a tomar esto, entonces. Puede conseguir lanzagranadas. Lanzagranadas. Es cierto. El lanzagranadas. Arma exclusiva de Jill. Es que en eso, eso son las cosas que os comento que cambian. Personajes. Aquí está Barry. Que ya veis que en la otra, Barry desaparece en combate. No está. Y cambian situaciones, cambian personajes, cambian armas. Está chulo, está chulo. Mola mucho. Mola mucho. Mola mucho. Por ejemplo, yo os digo. Entiendo que hay mucha gente que a lo mejor que este no le llame mucho. Porque, oye, es un juego que tiene. A mí personalmente me encanta. Me parece una pasada. Pero entiendo que hay mucha gente que, bueno, a lo mejor le has pastado el apartado técnico. Le echará para atrás. Porque es un juego. Jugad el Resident Evil Remaster, el remake. Que salió originalmente en GameCube. Lo tenéis para PS4, Xbox One, para PC. De verdad, si no lo jugasteis, jugadlo. Porque es una verdadera joya. Es una maravilla. Vamos a tirar a este buen hombre de aquí. Cuidadito que viene mordisquitos muy OP. Vale, este ya lo tiramos. Vamos, vamos, vamos. Que nos da tiempo, Jill. Viene mordisquitos ahí con el turbo puesto. Vale, vale, vale. Estupendo. Viene mordisquitos a tope. Qué grande mordisquitos, tío. Y vuelve a quedarse solo, tío. Una vida triste la de mordisquitos, tío. Vas eternamente dando vueltas en ese pasillo. Pobre mordisquitos. Paso de ti. Paso de ti. Cerrada. Hay un casco. Aquí supongo que también será... Tiene un código. Hay un teclado numérico. No sabes la clave. Vale. Pues no, no, ya ves tú qué novedad. Ya ves tú qué novedad. Solo vomitan estos. Me parece súper curioso. Solo vomitan estos, tío. Hombre, puede que a lo mejor haya alguno de forma puntual. Pero estos son los únicos que vomitan, tío. ¿Por qué? Aquí no sé si... Sí, bueno, esta es la zona segura. El del cigar. Que sigue ahí. Que se... A su rollo. Y aquí... Bien, no está nadie. Ya veis que Rebeca no está. Vitaminas y sueros. Aquí tenemos cinta. Rebeca no está. Rebeca, la buena de Rebeca. Como el que le salvó el culo a Chris chorrecientas mil veces. Vale, pues nos vamos así. Bien. Por aquí... Estupendo. Grande. Jill. Bien. Aquí no podemos entrar porque tiene la de la armadura. Vale, no veo. Gracias. ¡Ay! Dios, podríamos haber cogido... Podríamos haber bajado también, eh. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Porque digo el tema de lo del ojo. Pero bueno, da igual. Estamos aquí. Vale, en realidad es por aquí, por la derecha. ¿Es por aquí o es por el otro lado? No, es por el otro lado. Es por el otro lado, sí. Es por ahí de frente. Es por aquí de frente. Vale, lo hacemos todo el lío aquí al amigo. Por aquí. Aquí no hay nadie, ¿no? No. Vale, aquí vamos a utilizar el producto químico con la planta. Y vamos a conseguir un montonazo de vida. Así a lo tonto. En un momento. Quiero decir, hierbas medicinales. A saco. Mezcla. Roja verde, roja verde, roja verde. Muérete, bicho asqueroso. Que me da toda la cosa. Que la planta, tío. Me da toda la cosa. Es como se mueve, tío. ¿Sabes? Da mal rollo, tío. A mí me da mal rollo. Me da cosa. Me da... No me mola nada. No me mola nada la planta esta. El geranio maldito este. Vale. Cogemos verde. Sí, por favor. Cogemos verde. Sí, por favor. Cogemos roja. Sí, por favor. Vamos a coger esta. Vamos a mezclar. Vamos a mezclarlas ya. Bueno, podemos coger estas dos. Creo que quedan dos. Es que nos las llevamos todas. Vale. Ah, bien. Combinamos. Sí. Sí. Bien. Y cogemos la llave. Sí. Que esta era la de la armadura, si no me equivoco, ¿no? Era la de... La armadura, sí. Vale. Pues nada. De momento aquí... Bueno, de momento aquí no. Aquí ya no hacemos más. No volvemos nunca más en la vida. Adiós, planta. Adiós, planta. Bien. Tenemos estas zonas que yo ahora mismo no recuerdo que llaves son. O sea que si queréis podemos ir a echar un vistacillo. Por aquí ahora mismo es tontería. Vale, lo utilizamos aquí. Utilizamos la ganzúa. Importantísimo. Mirad la cantidad de puertas que abrimos con la ganzúa. Hombre, sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Mira, otro cargador. Vale. Cargador. Este es el... La habitación del guarda. ¿Ya está? ¿En serio? Tío, qué blanditos. En serio. Qué blanditos, tío. Y cogemos, mira, los cartuchos de escopeta. Es que es una pasada. Estamos jugando en original, en la misma dificultad que jugamos con Chris. Y se nota una burrada. Diario del cuidador. 9 de mayo del 98. Esta noche hemos jugado el póker con Scott, el guarda, alias y Steve, el científico. Steve tuvo mucha suerte, pero creo que hizo trampas. Imbécil. 10 de mayo del 98. Hoy un investigador de alto rango me ha pedido que cuide de un nuevo monstruo. Se parece a un gorila sin piel. Me dijeron que le pidiera comida viva. Cuando le tiró un cerdo, se puso a jugar con él, arrancándole las patas y sacándole sus intestinos antes de comérselo. 11 de mayo del 98. A las 5 de la mañana, Scott vino y me despertó de repente. Llevaba puesto un traje de protección que me se parece a uno de los trajes espaciales. Me dijo que yo me pusiera uno. He oído que habrá habido un accidente en el laboratorio del sótano. No me extraña. Esos científicos nunca descansan. Ni siquiera por la noche. 12 de mayo del 98. Llevo puesto este modesto traje espacial desde ayer. Estoy sudando y me pica la piel. Como venganza, hoy no he dado de comer a los perros. Ahora me siento mejor. 13 de mayo del 98. He ido a la enfermería. Tengo la espalda inflamada y me pica mucho. Me han puesto una gran venda en la espalda y el médico me dijo que ya no tengo que llevar más el traje espacial. Supongo que esta noche podré dormir bien. 14 de mayo del 98. Esta mañana al despertarme me encontré otra ampolla en mi pie. Era tan molesta que estuve arrastrando el pie hacia la jaula de los perros. Estaban muy calladitos. Donde esta mañana que es algo muy raro. Entonces me di cuenta de que algunos han escapado. Como se enteran los jefes, se me cae el pelo. 15 de mayo del 98. Aunque no me sentía muy bien decidir a ver a Nancy. Es mi primer día libre en mucho tiempo. Pero me ha parado un guarda de camino a la salida. Dijo que la compañía ha ordenado que nadie salga de los terrenos de la mansión. No puedo ni llamar por teléfono. ¿Qué clase de broma es esta? 16 de mayo del 98. He oído que un investigador que intentó escapar de la mansión fue matado a tiros anoche. Por la noche me arde el cuerpo y tengo picores. Cuando me rascaba un brazo se me ha caído un trozo de carne podrida. ¿Qué demonios me está pasando? 19 de mayo del 98. No fiebre pero pica. Tenía hambre. Comí comida de perro. Pica, pica, Scott Pino. Cara fea. Así que mate. Rico. 4. Pica. Rico. Este es el mejor escrito en la historia de Resident Evil. Tío. De verdad, ¿eh? Lo dije al principio y lo vuelvo a decir, tío. Me parece sublime. Pica. Rico. Me parece sublime, tío. Sublime, tal cual. Pica. Rico. Bien. Y aquí dábamos. Has abierto la puerta. Vale. Estamos al lado de... El piano. Justamente al lado del piano. Vale. Acabamos de ahorrar mucho terreno, ¿eh? Ahora mismo. Sí. Vamos a hacer esto ya. Si queréis. Vamos a coger la... Vamos a coger la piedra. Vale. Joya azul. Y vamos a ir a poner la zona del tigre. Que no sé realmente aquí qué da. No tengo ni... No, no sé... No sé qué da. No sé qué da. No me acuerdo. Vamos. Porque no sé si cambia el ítem que te da. No sé si lo cambia con... De Chris a Jill. No lo sé. Bien. El del hueco. Está aquí. ¡Ay, Dios! Quita. Jefe. Ah, de verdad. Qué tontería acabo de hacer. Dudé ahí un segundo. Menuda tontería, tío. Dudé, dudé, tío. Dudé. Vale. Dudé ahí un segundo. Ya ves qué pijada. Ya veis que con un mordisco ya te dejan en amarillo, ¿eh? Es que es un maldito... Es un maldito mordisco. Un mordisco ya te dejan en amarillo, tío. La... Claro, contrarresta un poco todo. Parece que todo es un poco más fácil, pero a la vez... Claro, si te coge un hunter te revienta. Tal cual. Que fuera cartuchos de escopeta eran, tal vez, algo así. Ah, claro. El otro basón, hombre. ¿Qué estoy diciendo? El otro blasón. El otro blasón. Sí, sí, sí. Creo que este era el del viento. Ah, no. Ya tenemos dos blasones. Sí. Blasón del viento. Sí, 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 sí. Claro, hombre. Y aquí diciendo cartuchos de escopeta, que sé qué mierdas. Un blasón nos dan. Casi nada, ¿eh? Un blasón. Un blasón. Bien. Vale, pues vamos a regresar. Vamos a ir, si queréis, por aquí. Y salimos de nuevo... O salimos por aquí. Vamos a salir por aquí. Venga. Vamos al otro... Vamos a donde está el del Cigar. ¿Dónde está nuestro otro compi? Uf, vale. Izquierda, derecha, por aquí. Bien. Y el del Cigar, que no hace nada. El del Cigar está ahí de pancho. Uf, bueno. Cuidado. Que se activa. Eh, que levantáis los brazos y... Dios mío. Tranquilo, amigo. No te tires al pisto de esa manera, ¿sabes? Cuidadito. Oh my gosh. Vale. Dejamos eso ahí. Dejamos eso ahí. Vamos a tratar de ser un pelín más ordenaditos que la última vez. Vamos a poner esto aquí. Vale. Cinta de tinta ahí. Dejamos arriba esta, sí. Y eso ahí. Vale. Y si queréis, podemos coger un poco de cinta. Y hacer nuestro primer guardado con... Con Jill. Con esto puedes guardar los datos del juego. ¿Usas la cinta? Por supuesto. ¿Qué pregunta es esa? Pues vamos a sobreescribir... Los datos del bueno de Chris. Lo siento, Chris, eh. De verdad que lo siento, eh. Jill01. Enfermería. Planta baja. Pues vamos a dejar aquí... La cinta. Vamos a dejarla aquí abajo. Y vamos a despedir el primer capítulo de este maravilloso Resident Evil. Comenzamos la aventura de nuevo con Jill Valentine. Personaje bestial. Como digo, uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Y espero que... Aunque supongo que será todo un poco más rápido que con el bueno de Chris. Todo un poco más sencillo. Pero estoy seguro que nos va a dar un momentazo. Es una joya. Un clásico entre clásicos. Como es este Resident Evil. Un título que sabéis que es muy especial, por supuesto. Por todo lo que transmite. Por todo lo que representa. Y un título que estoy seguro que nos va a dar muy buenos momentos aquí en el canal. O sea que sin más me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía. Os invito a continuar la historia de Jill. Y me despido. Like if you like if you like. Dislike si no os gustó. En comentarios lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en la Mansión Spencer. Un saludo para todos. Cuidaos. Un saludo para todos.